este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo ahí hay mucha mierda la está pillando pero te pegamos ahora pero llevo ballesta y sin la tío el lleva a tonso si aguanta Lo mato Mato son dos, ¿eh? ¿Te rusea? Sí, le he pegado, le he pegado Son dos ¿Han matado uno? Me han matado los otros, tío Podría matar uno, me ha matado los otros, tío ¿Vale? ¿Lo veo, casi? Déjame que lo baitee yo Ah, me ha visto, creo, ¿eh? ¿No es uno? ¡Uy! Me ha pegado doble mocha el otro, esto es muerto Voy a jugar Esto es muerto ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Polutea este! ¿Dónde se ha tirado este? Se ha tirado para atrás Está guapé Tres de vida voy yo, ¿eh? Aquí lo tienes No lo veo Aquí abajo ¿Muerto? ¿Ese era? Necesito una... Necesito... ¡Eh! ¡Me he matado! ¡Joder, tío! No muero todo el rato de la misma manera, tío Me pillan ahí de parado ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Me borra! ¿Y dónde tenía el pavo el arma? ¿No la tenía? Vale, viven en un 2x1 de mierda, borde Aquí va un tío socorriendo, yo no sé ¿Para acá? Sí, detrás tuya, detrás tuya ¿Me persigue? Sí, 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 detrás tuya Vale Me la han liado Escuchame, borde, vamos a campear Los que los vierra idea ¿Están muertos? Viene, viene el caballero Viene el caballero En mi cuerpo En mi cuerpo Mira que mata Esto le vamos a meter a cooldown Y los vamos a reidear ¿Lo mata? Me ha dado a dos, tío Me ha looteado Viene, viene otro Bro, esto los vamos a reidear Va por una DB o algo Y lo voy a campear a muerte, loco Tío, no tengo satchel ni nada, tío Hostia, tengo el molino prendido Bro, que me hago satchel y los reideo, ¿eh? ¿Está ahí tocado el caballero? ¿Puntos que los tenemos? 900 Yo creo que en el level 1 llego al satchel Yo vi en un 2x1 Dos puertas, borde ¿Pero sabe lo que hace? Uno dispara y el otro sale Tienen que alucinar Sí, eso es lo que yo quiero hacer Reidearlo por cerdo El problema es Reciclando y todo eso, sí Tenemos la tier 3 Que yo creo que es lo mejor Míralo Los dos se van a meter dentro Es mejor eso que tirar la satchel Porque a satchel va a venir todo el mundo Calle la puerta, mira Te da una ¿Está la puerta abierta? No No aguanta Ahora sí Pero aguanta Solo tienen una puerta a borde ¿Pero ya? Y tanto Casi me meto deep Solo tienen una puerta, bro Le voy a tirar cuatro satchel ¿Te va a la casa y le tira la mesa a la satchel? La vinca la tenemos ahí Te la prendes Lo que quieras Pero el compi lo vio por fuera Bueno, que yo he visto Que ya me ha dado uno aquí, tío Eh, bro Eh, why me Why you talking me, man A ver si se la veíamos otra vez Espérate un momento, a ver Me viene el compi, eh ¿Por dónde? Por el lado, creo Lo escucho afuera ¿Me ayuda? Sí No hay nadie, ¿no? No Bro, a una puta puerta está el cerdo Es que yo vi a uno irse por la montaña, tío Por detrás No sé Me ha puesto algo Me ha puesto una cheta Me ha dado algo Borde, ven Ya es como que te va el ruido Me ha puesto otra puerta, creo Sí, me ha puesto una puerta de madera Le metió mocha a lo otro He matado a uno y le metió mocha al otro borde Escúchame, voy a hacer la sacha, el brother Lord, qué suerte Qué suerte Qué puta suerte A ocho de vida, bro Espérate No me sale Noventiséis No le he quitado nada, tío Heat, heat Le he quitado diez de vida de mocha, tío Qué asco de juego, bro Me ha matado ¿Me ha matado? Sí Le está diciendo el otro donde estoy Tenía uno por detrás y le está diciendo Hay que no dejarlo salir de ahí Está fácil, a ponerle a la escopeta y a campearle, loco Ya está Espero que no quedan las escopetas Me ha aprendido la última Cógete un semi y vete para allá a campearlo Venga, tío Le pego mocha el ojit y me mata el de una mocha con la puta ¿Dónde está el tío? No sé, estoy yendo aquí a ver si lo viera ¿Pero dónde te mató? Aquí, aquí delante ¿Dónde está el borde? Dime una corredada Donde estoy Donde estoy me mató Pero no sé hasta dónde ha ido, tío Vale, veo uno Tengo yo aquí ¿Cómo en ballesta o qué llevo en las manos? Bueno, que se me cambie el arma Dos, 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 eh Con has y todo Van con compuestos Vaya, me he pegado un paitazo a la cabeza Son los que queremos radiar Sí Y salen tiesos De hecho, uno Uno de los que Se está riendo y todo Uno de los que me mató No me voy a matar a alguno Estoy ya detrás tuya, eh ¿Tiene alguna? ¡Quita, quuita! ¡No me bloquee! Paitazo, me como No, 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 no No me importa Gracias por eso Ya está Pues casi que me lo como el paitazo Python Este lleva la escra 150 ¡Satchel! Vámonos Raideazo que se van a comer, bro ¿Te va a ir los campeas? ¿Quién es la python? Puedes reventar a la vida Vale, voy a tirar para casa Posatchel y 150 de scrap Y tarjeta azul Y puedo hacer una Thompson también SMG Por eso SMG Ya está Se va enraideado, bro Ahora me tira algo de pólvora, borde Eh, Renzo ¿Puedes traerme el lourade Que está quemando La refrigeración afuera? Sí Toma El suelo tiene tu Thompson Traerme el lourade, rápido Que hay que reír Ya Borde Vete dándome pólvora ¡Vamos! Ahora el momento Ahora que es de noche ¡Venga, vamos! A la de portales Ponemos portales de galáceo Mira, mira Es ahí, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Es a su casa? No, no Pero están con linterna En esa casa Sí es, sí es Han ampliado, ¿no? De acá Está en la zona Es igual Puertas de madera Han puesto, creo Muy listos, loco Han ampliado de madera Muy listos son Porque no tengo el linterna Es la putada ¿Sale? Sale, sale, sale ¿Se ha matado? Yo le he dado tres Está detrás de la casa, ¿no? Sí, pero no veo una mierda Es que no se ve una mierda, bro Se va, se va por la montaña Joder con lo de la ruedecica, ¿eh? Me van a matar por culpa de la rueda Queda otro dentro Puerta abierta, ¿eh? Que mataste y no dónde está No, no Si no lo llega a matar Lo tenéis arriba, ¿eh? ¿Está matado? No No lo sopas, no lo sopas No veo, tío ¿Para qué dirección hay que petar? Creo que es para la derecha Sí, es para la derecha, ¿eh? Voy a petar Sí Os baja, os baja a poco Creo que el otro está aquí Sí, sí, sí Tenéis que matarlo, ¿eh? Hay uno en la montaña ¿Cómo no? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Dónde? ¿Uno a tu izquierda? ¿A mí me mató uno a tu izquierda? ¿Dónde está el semi de mierda este, tío? Estoy muerto ¿Con qué? Hola, bien, cánto Me cerró la puerta, tío Estoy muerto Con la sachelito dentro, tío No encuentro el latón Se me ha ido el mongolo de este, tío No Tío Apunta aquí Que puto asco, bro Por curarme full vida, tío Vuelvo con más sachel, ¿eh? Esto lo reí de hoyo por mis cojones Tenéis que matarlo, ¿eh? Esto va súper lento, tío Voy a hacer 12 sachel La afuera de madera, ¿no? La doble Si hace 12 sachel le pegamos a la pared No, no, no Hay que entrarle por puerta, borde Porque tiene una puerta a cada lado Y se nos meten en el aislo y todo, tío Hay que entrarle por puerta Colqueanme pólvora Toma Venga, doble mocha, me pega ¿Te ha matado? Madre de dios la que me ha dado así ¿Y él ya no tiene arma? Colque, corre, toma Dame la pólvora, corre, vete ¿Te ha matado? Sí, sí, sí ¿Y no tenéis arma ninguno de los que habéis vuelto? No, eso no Entonces, ¿es fellado o qué? Lo tienen detrás uno Lo tienen solo detrás ¿Habéis muerto todos? Yo no tenía nada Dejo la sachel aquí Trincar un arma y venir Voy yo primero para allá Con arma Estoy haciendo un par de vincan encima Cogeros arma y veniros de una Con arma cada uno Y las doce sachel ¿Las doce? Sí, sí, hombre Pues si tienen tres puertas en el armario Luego tienen una puerta a la izquierda Y si no ponen más puertas Se van dos ¿Se mueven? Sí Se van a la planta potabilizadora Creo que van Vale, la recicladora Sí, vení Con la sarchula Señor sachel Vale, raideale Raideale la casa Tírala raideale la casa Cuando vayan para allá Los pillo por la espalda Raideadlo ¿Esta puerta raideó de una? Ah, sí La puerta doble, sí No los veo, eh Que no explota Se han metido la esa Yo no creo que se quema Con todo Se van a pegar kill Nada, ahí dale Que se me cambia la jeringa, tío Vale, ya vienen, eh Ya vienen Atento Provea Estoy bien Vuelve mucho a uno No, no, no No, no Lleva dos, tres Creo que está muerto, eh No, no Creo que lo he visto moverse Pero Yo estoy guardado Muerto, no, no, muerto Buena ¿Me puede levantar? El que viene por aquí El chino Creo que lo maté Ya puse puertas Ya puseis ¿Ya has puesto puertito? De madera No hay otra cosa Vale Me vale Mira, doscientos Tres No hay esas tarjetas Levántame, levántame Levantame Te estaba buscando Tírate, tírate A tomar por culo, loco Menos más Tienen sus cositas, eh Han tenido suerte antes Y tienen que tener cuatro satchel y todo Sí, tres thompson Cuatro semi Abre, coque Cierro, cierro, coque Cierro, cierro, coque Hago puertas de chapa ¿No tenéis quince de metal? No, no ¿En el barrio? Quince fragmentos Puerta madera Para la puerta de adelante Aquí está las cuatro satchel No, no, no No da paso una puerta madera ¿No hay madera? Vale, sí hay madera Sí, hay dos fichas Hago yo Fatigue, así hago Cuarto y coque Ya, es decir En verdad Todas las armas que tienen Son nuestras ¿Todas? Ya, a ver Han venido de rata Y antes han empezado A rascar, rascar, rascar Se han llevado un puñado de armas Cuando nos peleábamos con otros Las ballestas y eso Las tiran, eh Sí, tiran Sí, tiran El sol no se ve a la derecha Copa de mierda Con metal Con metal Ponle puerta de Pongo puerta Sí, bueno es puerta Chano, vale Hay gente afuera Lo escucharon, ¿no? Afuera, atrás Arriba y izquierda Me acabo de V No No No, ahorita Eh, que era para ver si estabais atentos Ginipollas Tú que haces ahí, muerde gachao Abrimos, eh Penzo, ponte aquí al fondo Gente Cierra Ponte allí Una Dos Reventado, eh No, no, no He matado a otro, he matado a otro Venga, venga, venga Quédate de la K Me vais a tener que levantar Esperad que me cure, desgraciado Esperad 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 que se me metes para adentro Y no va a delegar a todos Ahora, ahora hay que piquear Ahora ¿Estáis curado? ¿La mocha? Guajanlo, pues Soy una mierda, eh ¿Cuántos son? No hemos matado a ninguno, yo creo, eh Vení, vení Si me pone esa cerradura ahí Yo luego no voy a poder abrir Si respawne adentro, eh Estoy agarrando de espalda, compadre Estoy yendo de espalda con ese Vale, vale Está el full H4 arriba del techo Y está solo Solo ese veo Vale, ¿y los demás? No, no Tres Son tres Vale Un muro chico de madera Y otro full H4 Revienta uno Como tú digas Cuando le dispares Abrimos nosotros Dale Cuando yo comienzo a disparar Ahora no sé Se van a asustar a mí Adelante Ustedes tienen un medio muro Y ahí tienen uno El lobo, cocha, ha muerto, eh ¿Corker, estás vivo? No, no, me ha delechado la AK de una Solo queda la AK, ¿no? Tenéis cura, dame cura El otro quedó un muro Tengo 10 de 10 Abre, abre, abre Me la juego Ahí se me cambia la arma, tío Ataca, ataca Tierra, tierra Tierra, levantame Nada, al looter, compi, se van Bro, se me cambia todo el rato de arma, tío Las puta ruedas Se me ha quitado eso de la compi Nada, sin cura no se puede picar ¿Nos rey bien, perro? ¿Nos rey bien? Uy, yo lo uso ¿Ha habido una trampa de fuego? Eh, no sé Quitad que me encierre aquí Quitad todo lo de esas cartas de madera Quitadlo, cogelo todo Ya están dentro, ¿no se puede coger un horno? Yo les aviso, espérate Espérate, espérate A veces están dentro No lo vais a abrir No se puede coger Ya recorrido en la costa Yo me traje toda la ropa Vale Si hay alguna vez una cama adentro Ah, afuera no te quedes Se están yendo los temas en mi cuerpo Se van todos Los cuatro en mi cuerpo Pues tienes que danos info Para irnos con todo Echarlo más por encima, borde Voy a salir con la tonso Déjame ir Voy a abrir, eh Dale, abre Nada Nada ¿Has puesto puertas? Si ¿Se puede salir o no? Si, tío ¿Se puede salir o no? ¿Se puede salir o no? Se está dando la rama Vamos, vámonos, vámonos Y damos toda la vuelta Llevo todo lo más bueno, eh Salto primero Yo llevo lo más bueno Sí, ahora me abre ¿Nadie? Ábreme Vale, me voy para acá De una Vamos, llevo dos filas de armas, eh Yo no he cogido nada, loco Yo como he salido ¿Habéis dicho que he salido? ¿El escra lo lleváis? Yo llevo el escra Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Vienen, vienen Estamos muertos Quítame el escra ¿Qué? ¿El escra loco del escra? Me he muerto, tío ¡Ah, yo me meto en la casa! ¿Estás metido en el escra? ¿Te vas a poner el muro? Sí Tío, tengo el escra, loco Borde, estoy contigo ¿Sí? 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 No tengo el escra, no tengo el escra No tengo el escra, no tengo el escra No tengo el escra No tengo el escra No me manda ni uno, yo me atrocojonado Ahí los tienes, delante Todos Sí, ya sé, se han equivocado Se van ¿Se van? Se estáñé el vacío Sí, sí, se veía Se estáñé el vacío Sí, sí, se veía Sí, se estáñé el vacío Nada más, nada más por la ventana Son cuatro Por lo menos tú le sentías todo Yo me metí con todas las armas dentro, bro Y todo el azufre ¿Las hachas también las llevaba? Claro, ¿no? Yo no Las hachas las gastamos La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué es esta? ¡Madre mía, chaval! Son un montón Son cuatro, bro Pero qué piezas como van La van cuatro Con que vaya uno con acá nada más Ya haces trago, laca Esa es la cosa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo